Dar esta programación porque, a pesar de que hemos tenido un verano complicado con el traslado de instalaciones, no hemos dejado de trabajar en lo que realmente interesa tanto a los chavales, a los alumnos de primaria, para poder ofrecerles todos nuestros servicios. Es una programación que tengo que agradecer una vez más al personal de la biblioteca, a su directora también, esa elaboración, esa oferta que presentamos año a año, que intentamos enriquecer, y que es bastante completa en todos los aspectos. Tenemos desde programación específica para los niños de primaria de todos los colegios, tanto como actividades que van para todos los públicos y que los haremos en horario de tarde en las instalaciones, en las instalaciones ya de las nuevas instalaciones de la biblioteca. Finalizamos el periplo en la anterior situación de la biblioteca en el Complejo Educativo Ballesteros con la presentación de un tomo de la biblioteca de Miguel del Manzano. Y tenemos el día 10 de octubre la presentación del tomo noveno de la enciclopedia de la línea de concepción de Miguel del Manzano. Será el 10 de octubre a las 7 de la tarde. Ha sido coincidencia, último acto en la biblioteca José Riquelme en su instalación en Ballesteros, primer acto de presentación de la biblioteca en el edificio Ismoya también. La enciclopedia de la línea, tal como nos la muestra siempre Miguel del Manzano, yo creo que ya forma parte no solo de la historia viva de la biblioteca pública municipal, sino de la línea en sí. Entonces, bueno, la verdad que creo que es un momento que yo creo que habría que destacar por ese trabajo incansable del autor, de Miguel del Manzano. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.